Lo acaba de adelantar Raúl de la Torre, enseguida nos estará dando más detalles, pero el lunes se pone en marcha el plan de exteriorización de divisas, este plan que el gobierno puso a punto ya la reglamentación pertinente para dar vida a las herramientas financieras que a partir del lunes se utilizarán en el plan de exteriorización de divisas que estarán destinados a dinamizar el sector inmobiliario, de la construcción y el energético y también la actividad económica en general. Los CEDIN, entre otros usos, podrán venderse en el mercado secundario como cualquier bono a particulares y empresas y negociado por entidades financieras el Merval y las casas de cambio sin ningún tipo de restricción, Raúl. A ver, vamos a explicar un poquito cómo empieza a circular el CEDIN. A partir del lunes se pueden presentar quienes vayan a declarar la tenencia de dólares que no habían declarado, que no estaban en sus declaraciones de ganancias o de bienes personales que quieran exteriorizarlo. Cuando se presentan, tienen que entregar los dólares en el banco, además de llenar los formularios y hacer la presentación correspondiente. A cambio de esto, uno de los instrumentos que puede recibir es este certificado que estamos viendo en pantalla, certificado de depósito para inversión. Este CEDIN funciona, además de ser parecido a un cheque, funciona como un cheque, pero en dólares. Va a estar emitido en dólares por el valor, por la misma cantidad del valor de los dólares que se llevaron para exteriorizar o blanquear. Una vez que el que hizo esta operación de blanqueo recibe los CEDIN, puede o bien cambiarlos en el mercado o comprar algo con eso, si alguien se lo acepta. Obviamente va a haber un precio de negociación por esto. Mil dólares en CEDIN, seguramente no van a ver lo mismo que mil dólares en billetes. Va a haber algún tipo de descuento que probablemente puede estar cerca del valor que hoy se cobra en el mercado marginal, es decir, 8 por 10, es decir, con un descuento del 20%, es decir, que en vez de 100.000 le van a reconocer el valor de 80.000. Por eso es que estamos viendo que algunas... O también puede ser directamente una inversión inmobiliaria. Por eso estamos viendo que algunas empresas desarrolladoras de emprendimientos de construcción están ofreciendo como tentación para aquellos que hagan este canje, es decir, nosotros le hacemos un descuento del 20% sobre el valor de la operación que haga si viene con CEDIN. Es decir, en este caso le están dando un premio en vez de hacerle un descuento sobre esto. Una vez que se hace la operación, que esta persona que fue al banco con sus dólares, los blanqueó y se llevó el CEDIN, ponen en circulación estos CEDIN, bueno, ahí se puede hacer cualquier tipo de operación. Uno podría comprarlo para hacer, a su vez, una compra de una vivienda, si en el mercado existen, si en el mercado están circulando. Por eso digo, es importante que la única forma de emisión, de aparición en el mercado de los CEDIN es a través de aquellos que van a blanquear, porque hasta ahora no se conoce otra forma de que se vayan a poner en circulación los CEDIN. Una vez que estos CEDIN empiecen a circular, cualquiera puede ir y comprarlos en el mercado secundario, tal cual como se compran hoy acciones o bonos, seguramente los bancos van a facilitar este tipo de operaciones, y con eso CEDIN, por ahí, ir a una inmobiliaria a hacer una compra de una propiedad, que seguramente se lo van a aceptar con mucho agrado, porque después, quien vende una propiedad, sí puede ir al Banco Central y canjearlo directamente por dólares, y al mismo valor que está nominado en este documento que estamos viendo. Si ahí dice 100.000 dólares, el Banco Central le va a entregar los 100.000 dólares, no como decía Dualde y después nos entregaron. En este caso, quien lleve ese CEDIN se va a llevar los dólares. Repito, siempre que previamente se haya hecho una operación inmobiliaria o alguna compra que tiene que ver con la actividad de la construcción antes. Esto también va a estar registrado en el propio documento. Gracias, Raúl.